¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo consejo y hoy vamos a hablar un par de minutillos sobre los desafíos de elección Que como muchos de vosotros sabréis, soy de los que más os cuestan a toda la comunidad de Clash Royale Y la verdad es que yo normalmente siempre pues utilizando un par de cositas básicas consigo ganarlos a la primera Así que os voy a exponer mis experiencias y os voy a comentar un poquito que podéis hacer para ayudaros a ganar estos desafíos de elección Como veis estamos directamente en mi colección de cartas, ¿para qué? Para deciros unas cuantas cartas que deberíamos elegir sí o sí a la hora de intentar ganar un desafío de elección Como sabéis nosotros tenemos que coger cuatro cartas, elegir entre dos y las otras las mandaríamos a nuestro rival Sabiendo eso tenemos que tener claro que va a haber un tipo de cartas que tenemos que coger sí o sí siempre ¿Por qué? Porque le hace counter directamente Si por ejemplo nos dan a elegir entre un verdugo y una bruja yo creo que ya no hay nada que decir Porque claramente deberíamos coger ese verdugo porque le hace counter directo a la bruja Pero ¿qué pasa cuando nos dan a elegir dos cartas que tienen algún punto similar? Que una no le hace counter a otra pues siempre tenemos que intentar crearnos un mazo de coste medio De entre tres y cuatro de elixir y que complemente al resto del mazo Con lo cual siempre va a haber cartas clave Lo importante es siempre llevar un hechizo ligero y uno caro Es decir como hechizo ligero podemos llevar un zap, podemos llevar un tronco Y siempre deberemos llevar otro hechizo que haga daño directo en el caso de que podamos elegirlo Como puede ser un veneno, como puede ser una bola de fuego O muchas veces nos dan a elegir pues entre cohete y otra cosa Pues el cohete es una carta muy importante en los desafíos de elección También contando que nuestro rival no va a llevar un mazo creado por él Sino que también se la va a jugar un poquito a la suerte Tenemos que tener en cuenta que las cartas con mucho rango y mucha salpicadura Mucho daño en área van a ser clave Como por ejemplo ese duende lanzadardos Por ejemplo también esa mosquetera La horda de esbirros en el caso de saber que nuestro rival no haya cogido flechas Y cartas como el mago El mago que está muy fuera en los metas actuales Pero que en los desafíos de elección puede llegar a marcar la diferencia También tenemos que tener en cuenta que todo mazo tiene que tener un tanque Con lo cual lo más recomendable es siempre intentar coger un golem Un sabueso, incluso un mega caballero que tiene también mucha utilidad Y si nos dan a elegir pues ni golem, ni sabueso, ni cosas así En el caso de que os den un gigante pues cogerlo directamente El mini peca al ser una carta que hace también mucho daño Que tiene mucho daño con cada espadazo que da Nos puede también librar de cualquier tanque de nuestro rival Y nos puede evitar un problema Así que es otra carta que yo pondría prioritaria En los desafíos de elección Lo mismo pasa con cartas Digamos de edificios con utilidad Como puede ser ese horno Esa lápida Que son cartas que son baratas Que no tienen un coste alto Como por ejemplo una choza de bárbaros Y que van spawneando unidades a medida que pasa el tiempo Haciéndolas coger más y más valor en la partida Está claro que la choza de duendes Es la carta marchetada de este estilo por excelencia En resumen, mi consejo chicos Es que os intentéis hacer un mazo lo más nivelado posible Y si no podéis Tenéis siempre que elegir un tipo de cartas Con las cuales podáis sacarle valor en partida Como las que hemos comentado en este vídeo Espero que os haya sido de utilidad Y nos vemos muy pronto ¡Gracias!